Hola Marito Kempes, hola teleaudiencia, un placer estar con ustedes en estos cuartos de final de la Copa del Mundo, un partido clave Mario y creo que con eso apenas y se empieza a describir. Son partidos ya de trascendencia importantísima, acá en estos momentos una pequeña falla te puede costar el volver a casa. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Precioso este estadio verdaderamente en la zona de Luzniki en Moscú, al suroeste de la Plaza Roja. Mario, pero después de todos estos datos, contame, en Córdoba un estadio lleva tu nombre, ¿qué se siente? Orgullo, la verdad que Córdoba ha tenido muchos deportistas importantes, pero bueno, a mí me tocó la suerte. Acá están los titulares de hoy para la selección alemana. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Se mueve la pelota en este partido de cuartos de final de la Copa del Mundo, Mario Kempes. Estos cuartos siempre son muy disputados y para el perdedor no hay mañana. ¿97os? No hay gradually con Usela. Pawo Gómez. González. Se acerca y crea peligro. Le va pelos antes de ir. Ha tapado ese disparo. rock. Le están presionando cerca del área. Kedira Sami Kedira Con qué facilidad le sacó la pelota Ever Vanega Fabio Cuentrao Mesut Otsil Entresor de peligro Está buscando a Williams Mandado la pelota lejos de su área Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina Qué bueno es ver el fútbol cuando sabemos que hay dos grandes directores de orquesta en cada uno de los bandos Jugadores que pueden tomar esa batuta, dirigir el juego Capaces de pensar la jugada antes que el balón les llegue a ellos Será interesantísimo verlos cruzarse en el partido de hoy Desde el córner Y se anima a darle Arquerazo por favor Aplaudirlo nomás Otsil que mete ¡Qué manera de definirle! Quedó fácil una masita Aquí puede haber una oportunidad Tiro libre tras un fallo tempranero ¡Esta pelota entró! 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 Traba el arquero, estado gigantesco. La mareja Utzil. Atinto con el pase bueno. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Kimmich. Pelota desde el lateral para los alemanes. Kimmich. Han recuperado la pelota de la mitad de la cancha. Lleva la pelota a zona de peligro. Hay mano es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de basque. Este es un partido de fútbol. ¡Alba! 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 Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Papo Gómez. ¡Ahí la tiene Mesut! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fallo que le llegó! Papo Gómez. Entra el jugador y quizá tenga una. González. ¡Es de Utzil! Corta bien esa pelota. ¡Qué dira! ¡Toni Cruz! Ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota. La defensa quedó sorprendida con el semillo de Utzil. Papo Gómez. Mesut Utzil. ¡William! ¡Ahí va! ¡Es para pegarle! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Es para pegarle! Mesut Utzil. Balón de Jerón Boateng. Sammy Quedira. Daxler. ¡Y ahí la tienen! ¡A la pierde la maravilla! Utzil. Muy buena devolución. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Pudo hacer mucho más. Marito, sos un afortunado del fútbol. ¿Por qué? No, porque jugaste con el Magic González alguna vez en el Mundial. Estuviste una vez en... ¡Túmez! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron, la defensa. Se apuró y la tiró afuera. ¡Vamos! 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 Tomás Müller. Tomás Müller. Tomás Müller. recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo se viene Titian Rui ataca a su equipo transporta la pelota a zona de ataque ahí va la pelota y pinta bien Thomas Müller Mesut Utsil controlando ahí va buscando la pierna la gran pregunta es a dónde iba el centro Papu Gómez Kimmich Gross este es el seleccionado alemán atacando ha sido buena la entrada pero no se quede con la pelota Utsil buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión habrá tres minutos de tiempo agregado balón de Jerome Boateng Thomas Müller atento que se viene Alemania silbato del árbitro y el tiro libre alemán Eber Paniga ya pasó la mitad del partido Marito cuartos de final se ven bastante nerviosos los players yo no te aseguro que vayamos a ver un gol a ver un gol y a ver un gol y a ver un gol y a ver un gol que me dio y a ver un gol es un gol que me dio recordó que se ven se mueve la bocha y ahí nos ponemos las pilas para el segundo tiempo de estos cuartos de final la verdad Fernando que estamos viendo un partido espectacular entre el zona de peligro por ahora se imponen los de atrás Valor interceptado no ha completado la jugada Toni Kroos Utzil Kroos y ahí llegan para ayudar la claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa González bueno Marito no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla 45 minutos un fútbol bastante normal diría bueno ha pasado desapercibido está claro no ha tenido ocasiones no ha tocado la pelota no ha participado en el juego pero bueno tranquilo este es un jugador cuánta posibilidad de generar algo Ever Vanega perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo Fabio encuentra contrao Utzil están buscando a Willian quizá por acá encuentran la oportunidad ojito es una gran bocha intentan sacar la pelota no pueden hacerlo ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto Draxler Fabio contrao aquí puede haber una oportunidad Utzil que la pasa mal Thomas Müller hay carril para Thomas Müller oh Pucaristo es penal sin duda todos preparados ya para el cambio en el equipo alemán el técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo gol 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 se puso el traje de gala no es lo mismo patear un penal en un partido que patear un entrenamiento por eso a veces no es tan fácil pero este lo hace todo fácil se han vuelto locos los alemanes en la tribuna festejando ese gol que los pone adelante llega cortando bien y recupera se quedó sin recursos se acerca zona de ataque le saca la pelota que sigue libre me asustó Utzil coman que tiene rey lo controla le pega le pega puede ser el córner que les dé la igualdad Utzil que mete este córner como con la mano llegó la bocha al área y le rechazan ha estado fenomenal el arquero Timo Werner se abre pero si puede ser una oportunidad gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia ese gol merece que lo veamos de nuevo ese gol merece que lo veamos de nuevo veo a estos jugadores su química y está claro que juntos han logrado formar un verdadero equipo yo también lo creo así Fernando el técnico ha sabido mover las piezas y elegir a los mejores y por ahora la pizarra dos a ciro William lleva la pelota zona de peligro ahí está que bien que ataca Neuer Fernando el día de hoy es de los aqueños hay que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido será para hacer algún ajuste táctico pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha se ve en el tiro de esquina el área penal el árbitro señala Silman John el árbitro El árbitro es un efecto de los aqueños en el árbitro lo que quinto es ¡Gol! ¡Y convierte el penal! ¡Le pegó para asegurarlo! ¡Asumió la responsabilidad y le pegó más frío que el piso del baño! ¡Otra perspectiva para disfrutar de ese gol! ¡Así están las cosas señoras y señores! ¡2 a 1! ¡Balón de Jerome Boateng! ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! ¡Gitien Rí! ¡Con el resultado a favor! ¡Uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha! ¡10 minutos para que se termine el partido! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡La maneja! ¡Utse! ¡Gitien Rí! ¡Se viene solo ante el arco! ¡Manuel Neuer! ¡Y la pelota que va nuevamente el compañero! ¡Marito apenas! ¡Y nos podemos escuchar! ¡El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro! ¡Vaya ambiente! ¡Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo! ¡Yo creo que así el fútbol siempre gana! ¡La tiene Müller! ¡Sandro Wagner! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Enorme atajada en serio! ¡Y se viene el córner que puede definir el partido! ¡Gitien Rí! 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 Un córner desperdiciado! ¡No falta mucho para el final! ¡A ver si consiguen algo desde el córner! Desde el córner la juega el corto para su compañero. ¡La maneja Kroos! ¡Iba el remate! ¡Buena definición pero se le escapa! ¡Esta vez quiso hacerla muy bonita pero le salió muy mal! ¡Gitien Rí! 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 ser eternos los minutos que le quedan cinco minutos que parecerán cinco minutos pero bajo de agua la verdad que el árbitro añadió un par de minutos y los hinchas no quieren ni mirarlo por arriba del travesaño el portero que va al frente a rematar está aprendiendo a todo el estadio vaya zapatazo que le ha metido mario este arquero es un fenómeno lo que hicieron sorprender porque la jugada se merecía que terminara en gol córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán jugada desperdiciada rechaza la pelota florian toben la pelota voló pero hay facilidad total para el arquero una necesitan para empatar el partido está y le pega que cerca que se ha ido no tuvo tiempo de pensar lo apretaron la defensa se apuró y la tiró fuera el árbitro que indica que el partido ha terminado y eso es todo el torneo termina para ellos en los cuartos de final bueno como consuelo está bien llegaron a esta etapa que te ha dejado en el punto de hoy tomás lula mario la verdad que hemos visto partidos mejor hoy ha marcado de penal como han ganado esta es la cosa no creo que un jugador puede hacer más para que su equipo gane que se puede decir de un jugador que ha marcado de penal y además ha tenido ocasiones de gol su equipo perdido es que desde el córner y se anuba darle ¡Dimo Werner! ¡Dimo Werner! se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Dimo Werner! Sandro Werner ¡Buenas pelota entre líneas! hay chance La verdad que el árbitro ha añadido un par de minutos Y los hinchas no quieren ni mirarlo Están esperando que suene el pitazo final Para irse a casa tal y como están La verdad que el árbitro ha añadido un par de minutos El árbitro ha añadido un par de minutos El árbitro ha añadido un par de minutos